Le faltaron huevos, Canelo arremetió y se burló del zurdo Ramírez por su derrota contra Dimitri Vibol Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast Al final de cuentas habló mucho pero hizo muy poco, como ven, pues si, así como lo escucharon Así comenzó primero con su ataque y después con su burla, Saúl el Canelo Álvarez contra Gilberto el zurdo Ramírez luego de perder tal y como lo hizo el zurdo contra Dimitri Vibol Y es que el boxeador de Mazatlán Sinaloa duró años pidiendo la oportunidad de pelear contra el campeón semi pesado ruso Y ojo, durante ese periodo el zurdo estuvo atacando, burlándose y asegurando knockouts contra Dimitri Vibol Y si, hasta con el Canelo Álvarez mis amigos, por lo que hoy, pues escuchar lo que Canelo piensa de la derrota del zurdo Ramírez contra Vibol Ay, 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 es bastante polémico mis amigos, porque Canelo arremetió y se burló de Ramírez Y si tu quieres saber que fue lo que exactamente Canelo dijo, pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video Porque sin piedad, esto fue lo que Canelo dijo al respecto Si, al final de cuentas, el zurdo Ramírez habló demasiado, pero hizo muy poco, esa es la verdad, aunque duela La realidad también es que nosotros, si todos, sabíamos que él es un peleador muy lento para un Vibol tan rápido O para cualquier peleador como él Y aparte de todo eso, el zurdo Ramírez tampoco tiene corazón de campeón Declaró Saúl el Canelo Álvarez como un tiro directo para Gilberto el zurdo Ramírez Y ojo, el campeón indiscutido en las 168 libras finalizó su declaración con esto Al zurdo Ramírez, nosotros la verdad, lo respetábamos mucho antes Como ven, que opinan de lo que el Canelo Álvarez acaba de declarar mis amigos Wow, simplemente una locura sin duda Estas palabras de boxeador a boxeador Y es que Canelo Álvarez Con esto asegura tres cosas y se las explico rápido La primera, pues que Gilberto el zurdo Ramírez Es lentísimo para peleadores de élite como Dimitri Vigol La segunda, que además de sus deficiencias boxísticas Que Gilberto el zurdo Ramírez tiene Pues que no tiene corazón Y la tercera y última Ay, ay, ay Que después de perder contra Dimitri Vigol como lo hizo Y después también de no dar el peso contra Rosado como lo hizo Ojo, él ya no lo respeta más como boxeador ¿Qué tal? Pues ya lo escucharon y de la misma voz de Canelo Y les pregunto yo nada más ¿Qué piensan de estas declaraciones que Saúl el Canelo Álvarez acaba de soltar? En fin, nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!